Hola, yo soy H, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver un diseño que está muy en tendencia porque está de moda dejar espacios dentro del diseño donde nuestra uña natural se vea un poco. Se ve como una especie de ventanitas y es un diseño que es muy apropiado, por ejemplo, para la universidad, para el colegio incluso, o para la oficina. Podemos combinar los colores que queramos simplemente siguiendo la siguiente técnica. Así que tú y yo nos vamos al taller. Bien, yo ya tengo mis uñas preparadas. Voy a dejarlas bastante limpias para comenzar a hacer nuestro diseño. En esta voy a hacer un triángulo hacia abajo, entonces hago primero las líneas y relleno la parte externa del triángulo. Esta es una de las técnicas para hacer espacios negativos. Hay varias otras, por ejemplo, cintas, pero a mí me gusta mostrarles primero esta para que sea sencilla. También lo haré en formas geométricas. Aquí hago un cuadrado y lo mismo relleno por fuera. Hay diferentes formas y maneras de hacer este diseño de espacios negativos. Es muy divertido porque es un poco el francés, pero viéndolo desde otra perspectiva. Aquí haré el mismo triángulo, pero lo haré al revés. Entonces hago primero el triángulo y relleno por fuera, como lo veo. También hay diseños un poco más orgánicos o tribales incluso, pero a mí me gustó hacer hoy formas para que veamos como una técnica básica y ustedes la vayan aprendiendo y vayan creando nuevos diseños. En este decidí hacer un corazón. Y aquí voy a hacer unas líneas horizontales. En mi mano derecha también hice los mismos diseños. Les voy a dejar una foto en Instagram de los diseños que hice en cada una de las manos, en mi derecha e izquierda. Aquí solo hice líneas y listo. Ahora quise hacer un poco marco. Ya inicié con mi meñique. Es un triángulo al revés, entonces quise hacerle el marco en otro color un poco más contrastado. También lo estoy haciendo aquí en este triángulo. Simplemente es lo mismo que hice en el primero. Aquí están viendo el procedimiento, pero ustedes lo repiten en el primero. Bien, hago las líneas. Quise hacerle un poco... No sé, estoy en la onda un poco tribal y azteca, entonces aquí lo repetí. Para el corazón, perdón, quise simplemente hacerle puntitos, ver que pueden hacer combinaciones de diseños. Y aquí quise hacer unas líneas, pero en todo el centro de la línea que ya tengo, para dejar el espacio negativo libre. Es importante el brillo en este diseño para proteger nuestras uñas, tanto nuestra uña natural como el esmalte que usamos. Termino con el brillo. Y muy bien, aquí está nuestro diseño en espacios negativos o ventanas, como lo quieran llamar. A mí me gusta un montón esta técnica y se ve bastante agradable. Abrazos y besos al por mayor. Recuerden compartir y darle like a este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!